Yo soy lanchero, el turismo llega de aquí, y ahí están las canoas que son tan altas para transportar el turismo, donde ahí se encuentran diferentes especies de aves, ya. En el agua nos encontramos con los delfines, monos aulladores que hay en el cerro, no están lejos de ellos para divisarlos. Para la pesca legal, es un ganchito pequeño nomás, eso es lo que usamos nomás para capturar. Aquí hacen tallarín de cangrejo, carapacho relleno. Se van contentos aquí del turismo, porque les gusta el paisaje. Manglares Churute. El océano y el río se dan la mano, como el hombre y la naturaleza. Ministerio del Ambiente del Ecuador.